Nuevamente nos encontramos las familias víctimas de las desapariciones y trata en las costas de Venezuela. Están aquí presentes familias de seis casos, casi siete casos, que en las costas de Venezuela, migrantes que han tratado de irse del país, tratando de escapar de esta difícil situación que vive el país, que llaman crisis humanitaria compleja, personas han tenido que tomar la decisión de irse del país y lo han hecho por Altamar. Pero en Altamar se han encontrado con que sus planes han sido frustrados por unas bandas criminales que los secuestran para someterlos a explotación moderna, esclavitud moderna, prostitución y todo lo que a ellos se les pueda ocurrir. En este caso anda una representación de Falcón, que a su vez representa tres embarcaciones. Un caso del 2015, donde hay dos desaparecidos de la vela de coro. Hay un caso de Tiraya, de la península de Paraguaná, donde están desaparecidos diecisiete, dieciséis, diecisiete personas. Y el caso de la vela, donde están desaparecidos treinta y tres personas, donde va, por supuesto, mi hijo. Yo soy el director del Comité Nacional de Familias Víctimas, May Day Confaví, licenciado Johnny Romero. Y me falta por mencionar el caso de Margarita, que son cinco pescadores que salieron a su faena un día normal y cualquiera. Y otro día, a los días, la lancha apareció con todos sus utensilios de trabajo, su comida. Es decir, pareciera una adopción. Todas estas familias hemos venido hoy a Caracas nuevamente, durante tres años, a introducir nuevos documentos pidiendo respuestas. Porque ninguna, ninguna de estas familias ha recibido una respuesta objetiva, una respuesta por escrito. Todo ha sido conversaciones, habladitos, pero cuando uno va y revisa los archivos del Ministerio Público, los expedientes del Ministerio Público o el expediente en el tribunal, se da cuenta de que no hay nada. Solo diligencias, solicitudes, que el Ministerio Público no les hace seguimiento. Y órdenes al 6CPC, a la Guardia Nacional, a los guardacotas, para que hagan cosas. Y estos organismos de seguridad auxiliares del Ministerio Público no hacen nada. Es decir, que tenemos 3, 2, 1 año en este plan y no hemos recibido ningún tipo de respuesta del gobierno. ¿A su hijo qué le pasó? ¿Hace cuánto tiempo desapareció? Mi hijo desapareció en la embarcación de la vela de coro el 7 de junio del 2019 con 33 personas más. De estas 33 personas más, hay una muerta que apareció al día siguiente de la desaparición, en extrañas circunstancias, en Curazado. De resto, no sabemos más nada. Más nada de ello. Señor Romero, la vez anterior que estuvieron acá en Caracas, desde el Ministerio Público, les mandaron a volver a repetir procedimientos que se habían realizado a finales del 2019. Justamente, ¿en qué quedaron esos procedimientos? ¿Se agilizaron? ¿Han recibido alguna otra respuesta? No hemos recibido mayor respuesta. Ciertamente se han repetido investigaciones, se han mandado a hacerse. El fiscal ha sido cambiado varias veces allá en el territorio de Tucaca y se vuelven a hacer las diligencias, se mandan a hacer las diligencias, pero los organismos de seguridad, como el 6CPC o como el CONAS, que son los que han pasado por nuestro caso, no dan respuesta. Es como que no quisieran hacerlo y no responden. ¿Su nombre? Mi nombre es Johnny Romero. También tenemos aquí...